Seguimos con el Festival Internacional de Cine de la Isla de Haenang. El evento contará con una serie de actividades, incluidas la proyección de varias películas, así como la realización de varios foros sobre la industria y diversas conferencias internacionales. El público podrá disfrutar de un total de 151 películas. Veamos más detalles. Los aficionados al cine están de enhorabuena. Un total de 1.495 películas, procedentes de 80 países, participarán en el certamen. El Festival Internacional de Cine de la Isla de Haenang cuenta con 8 unidades de proyección de películas. El número de películas seleccionadas es dos veces mayor que el de la primera edición del evento. Varios directores de cine, tanto de China como de otros países, hacen las veces de asesores para elegir los filmes. Mientras que muchas películas que se han proyectado en festivales como el de Toronto y Londres, han sido invitadas a acudir a este acontecimiento. Esta es mi oportunidad de disfrutar por primera vez de varias películas extranjeras que son excelentes. Creo que es una buena plataforma para que los directores y el público intercambien ideas. Se ha reservado una sección especial dedicada a la actriz china Brigitte Lin y al director japonés Kiyoshi Kurosawa. Entre las películas dedicadas a Lee se encuentran Sueño en el pabellón rojo y Pekín Opera Blues. Mientras que entre las obras de Kurosawa destacan Tokio Sonata y Viaje hacia la orilla. Por otra parte, la participación de largometrajes asiáticos se ha incrementado, especialmente de países afectados por la guerra. La iraquí Haifa Street y el drama afgano Haba Mariam Ayesha participan en el evento, al igual que la película infantil Running to the Sky de Kyrgyzstan. El festival adjudicará por primera vez el galardón Coco de Oro. El certamen se divide en tres categorías, largometrajes, documentales y cortos, además del premio especial a la mejor película infantil. El Coco de Oro tiene su origen en esta fruta tropical que es típica de la isla de Jainán. El jurado internacional del evento está compuesto por profesionales de primer nivel, como directores, actores, guionistas, críticos y otros profesionales. Entre ellos se incluyen la actriz francesa Isabel Happert, el director estadounidense Abel Ferrara, la actriz china Yan Wenli, el actor y director chino Chen Shicheng o el director normacedonio Milko Manskesby. La lista de los ganadores se desvelará en la ceremonia de entrega de premios que tendrá lugar el 8 de diciembre. CGTN en español. El director de la Comunicación 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 de la Com